Y ahora queremos compartir con todos ustedes un mensaje que nos ha hecho llegar nuestro querido y admirado Alberto Venegas Lynch, hijo. Él recibió el premio Juan de Mariana en 2017. Muchos de ustedes están aquí con nosotros aquella noche. Constituye indudablemente uno de los referentes del liberalismo en el mundo hispanohablante, no solamente por una gigantesca producción intelectual, también por el papel aglutinador que ha jugado al frente de centros como ESEADE, donde tantas y tantas figuras iluminarias del liberalismo en el país del cono sur han desarrollado sus ideas. Alberto no nos ha podido acompañar en persona, pero tampoco ha querido perder la oportunidad de enviarnos el mensaje que van a ver a continuación. Queridos amigos del Instituto Juan de Mariana, los felicito muy entusiastamente por otorgarle este premio al presidente Milley. Y felicito también al premiado, pues es en el mundo un ejemplo de liberalismo en la arena política. Juan de Mariana con sus colegas en la primera tanda de la Escuela de Salamanca del siglo XVI iniciaron los primeros pasos para establecer los fundamentos del espíritu liberal. Todos los que hemos recibido este premio estamos muy orgullosos y esperamos estar a la altura de las circunstancias. Les mando un gran abrazo a cada uno de ustedes, porque como decía Borges, cada uno es una realidad, mientras que todos es una abstracción. Gracias. 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 Gracias.